Música Muy bien chavales, es Cacaramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy os traigo una partida que sinceramente me gustaría no haberos la traído ¿Por qué? Porque es jugando contra un hacker Tengo que decir que vais a ver a partir de la ronda 3-2 o 3-3, ¿vale? Porque no suelo grabar todas las partidas, entonces pues bueno, como iba a ser una partida así más Pues no lo tenía pensado grabar, hasta que ¡pumba! El tío me mata súper descarado, yo estando en una habitación quieto Él estando a dos habitaciones de distancia, totalmente espaldas a mí Se da la vuelta, me ve a través de dos paredes, va corriendo a tope hacia mí Se inclina, ráfaga y muerto Sin verme en ningún momento, yo estaba quieto, no tenía información ninguna Pero bueno, el tío este tiene tres hacks, al menos, ¿vale? Tiene wallhack, ve a través de las paredes Tiene aimbot, cuando apunta, apunta directamente a la cabeza sin retroceso ninguno Y el tercero es un speed de velocidad, ¿vale? Lo que hace, bueno, es ir mucho más rápido por el mapa Vas a ver que el tío va volando, va volándolo literalmente En fin, le alcanzamos a hacer un 3 a 2, ¿vale? Que sinceramente, bastante, bastante bien Pero contra un hacker, sinceramente Lo sabes desde el principio que es hacker o nada Porque nosotros empezamos a jugar y yo, por ejemplo Ancesto me dijo, el tío este es hacker Me he disparado varias veces a través de las paredes Yo decía, bueno, puede haber tenido suerte Pero cuando yo lo veo en primera persona, de que es muy, muy descarado Te dices, mmm No obstante, cuando se vea que van a perder Porque íbamos 3 a 2 El tío ya dejó de ser un poco disimulado Y ya fue súper descarado El nivel de disparar por disparar Incluso apuntarte estando fuera del edificio Y él desde arriba apuntándote a través de todas las paredes A la cabeza, además, en fin No sé, no tiene desperdicio, así que nada Sinceramente, espero que os guste Lo he dicho, os traigo a partir de la ronda 3 a 2 Y nada más Espero que os guste Un buen les agradece Y la verdad es que asco de hackers Por cierto, eran todos los de su equipo Eran todos amigos de él, ¿vale? Bueno, amigos Todos habían pagado a él para subirle de rango Para subir de rango, ¿vale? Es decir Es lo que pasa actualmente Hay gente que paga a un hacker Para que, bueno Para que juegue con ellos Y así los demás Suban de rango gracias a la hacker Que es lo que suele pasar siempre Así que, bueno Sinceramente, espero que os guste Un buen les comento Y hasta ahora Es que, vamos Lo mío fue súper descarado En plan, estaba quieto mirando la armería Dase la vuelta Sí, sí Y me... Es que, vamos Estaba, tío, quieto mirando a un sitio De repente empieza a correr Hacia mí Y me dispara Y no dice nada el cabrón Que vaya tela Es este pavo Death stance Así en todas las rondas Te matas siempre ¿Sabes? Ancentro Hay hablo Pero como que hablas Que yo quise Ruso Sueco Madre Fucking mia En fin Lástima no haber grabado Toda la partida desde el principio Espero para la última ronda Activarlo Es que ha sido descaradísimo, tío Descaradísimo, tío Uy, no se te escucha Ancestros No, no te escucho Cuando tenía las puertas Todas las puertas La inventaron en las puertas No, no se te escuchan Caramelos La metí a mi A mi ¿Quién será el Glass Que lo mató? ¿Quién será el Glass Que lo mató al principio? Amigo Sí, él era él Y además que te ha matado Todas las rondas Él mismo Por eso te digo Vale, contó No te hemos arrancado a ese Descargando Pues... Todos eran risas Hasta que parió la abuela Bueno, ahí está el Mute Mute? Vale, no puedo tirar esta vez nada Estoy esperando a ver si me hace preferir Vamos, me hace hacer igual El Back El Back Es que le tiras granaditas Sí ¿De dónde he disparado? Uy, saca ¿Qué es eso? Buah, es que va a estar jodidillo Es que... No, no puedo saltar con él jodid No hay Sí Y... Y se va dentro de mi escritorio Vale Y se... Y tiene un y tiene un... Y tiene un... .. No hay granada dentro del escritorio No había tocado El de la otra ventana Es que encima es muy malo el tío Esa más, creo que ahí tienes al eco Voy a tener encima de una puta trampa No veo al drone, eh El eco le puse a la derecha ¡Lol! ¡Ah, que eres de abajo! ¡Damaster! ¡Damaster! ¡Tómalo, tú! ¿Qué? ¿Viste eso? ¡Sí! Es que vaya asquerosidad de pavo, tú Y encima, encima es que... ¡Oh! Encima es que tiene todas las mierdas Píjate como va de rápido, tú La mejor forma para banearlos es recuperarlos en Reddit Píjate otra vez, mira, vamos a armería Hacemos la misma defensa que antes, ¿vale? La misma asata Es que lo peor de todo es que el pavo es muy, muy malo Que no sabe... En plan, no se mueve bien, no hace nada Tiene wallbang, tiene... Tiene animo y tiene todo Hasta tiene un speed de velocidad ¡Qué asquerosidad, loco! En plan, es que no ha sido tan descarado hasta que estábamos 3-2, ¿eh? Ajá En la ronda en la que se han visto, en plan, que iban a perder, sí o sí En plan, venga, me lo activo y a ver qué tal ¡Los carguatos! Sí, sí, totalmente Lo tiene activo siempre Pero no ha sido tan descarado hasta ahora A mí me hicieron wallbang, ¿de acuerdo? Dije que la segunda ronda me hicieron wallbang Sí Hay que proteger el cogeredor de riesgo biológico Aseguir en la sala Bueno, aquí está el botón y quedará Obvio Callado, joder Ahí ¡Qué rabia, loco! Así es, yo digo... Ahora te apuesto que se lo habrá quitado No sé yo, ¿eh? ¿Puedes abrir mira todo aquello con escopeta? Ábreme si puedes todo aquello, ¿vale? Con la escopeta Aunque sea de izquierda o derecha Ahí está, perfecto, vale Vale, me pones la mira y estupendo Vale, perfecto Vale, perfecto Es que me juro que sea que me va a meter desde abajo tú ¿Qué? Aguanta un segundo, vale Aguanta un segundo, vale Aguanta un segundo, ¿vale? ¡Cambiando el cargador! Figuiente Aguanta un segundo, vale ¡Cambiando el cargador! Figuiente Figuiente Sí, capitado y lío. ¡Fuck up! Necesito que me salga por este. Sin malas, compañero. Necesito que me destruyas el puto drone. Es el pavo, eh. Caramelo en la ventana. No vuelvo. Bueno, ya hemos quedado. Aguanta, aguanta, aguanta. Solo aguanta. Si piques te mata. No piques. No piques, tiene hacks. Sí, sí lo sé. Sigue ahí, sigue en la puerta. Sigue en la puerta. Está yendo por oficinas. ¿Traseras? Se mata a oficinas. Que hago, que hago. ¡Oh! Lo he hecho por fire. No piques, no piques. No piques, no piques. Haz el mago de salir. Es que le ha hecho Wallman, sí. Muy asqueroso, tío. Mira. Muy puto asqueroso, tío. Bueno, el viejo de perra ese, tío. En fin. Ahora vamos a ver un platino 1. Vamos a ver un platino 1 en su equipo. Vamos a ver un platino 1, platino 2. Pues fíjate. Este es el pavo. Bueno, es el que está hackeando. Y los demás, pues bueno. Bosteado. Por eso no dicen nada. Me baja. Puto desgraciado, tío. Puto desgraciado. Este es, vale, reporta a todo el mundo. Siempre que lo veáis a este pavo, va a reportarlo. Vamos, seguramente lo que hace el pavo este es, bueno. Bostear a todos los demás y ya está. Por los demás no han dicho nada en ningún momento. Y ahora te os calláis, tío. Sí, sí, sí. Es que en ningún momento han dicho nada ni es que no han dicho nada. Aún viendo que era súper obvio. Vamos, hostia, en esta última, tío. O en todas. Sí, en todas. Puta vergüenza. ¡Suscríbete al canal!